Bueno, está esta elección. Muy bien, Chavalcalá, tanque adelante. Bueno, yo tres puntos antes de comenzar con mi entrevista. El primero, yo voy a ir a votar por José Luis Morales. Ah, sí, no, pero yo no soy candidato. Pero el tema es que no son los demás candidatos. Bueno, segundo punto, y ya acá un poco más en serio. El payaso... Ah, era de broma. No, no me digas. Y ahora vamos a pasar a lo del payaso. Próximamente, ya se está acabando de juntar el dinero para lo de su casa. Vamos a ver si va a haber una inauguración. Y mi compa el Pichas va a poner la paella para la inauguración de la casa del payaso. A ver, sí, cierto. El contín es el chavo que trajimos que se rehabilitó. Bueno, yo quiero darle las gracias a don Rubén Romero, al chavo que vino de Lobador San Pancho, porque nos lo acomodó y ya le conseguimos trabajo. Y se va a integrar a echarle las ganas. Y bueno, ahora les traigo otra muestra de vida. Yo ando por la calle y me topo con personas muy valiosas a las que no se les da la importancia que merecen, pues por lo mismo de que está difícil salirle, ¿no? Cuando las personas... Los héroes anónimos. Él es anónimo. Ahora les vengo a presentar el caso de un compa que le dicen El Vale. Él es dueño de un negocio que se llama La Barbershop. Últimamente se le ha dado mucho seguimiento en los medios, pero eso es a causa de que lo sacamos aquí. O sea, aquí... El Vale era El Vale. Pero aquí en La Mexicana lo descubrimos. Sí, claro. Ya, pues ahora ya lo sacan todos los periódicos. Ya es el personaje de La Mexicana. Ahora ya lo sacan todos los periódicos, pero nos copiaron la nota, pero como usted dice, ya de que quise... Nos copian todo, ¿no? Sí. Y entonces El Vale está aquí con nosotros y él es un peluquero, pero no es un peluquero normal. No. Él es... Él trajo una moda de Las Vegas, Nevada, que es hacer diseños con la máquina, este... directo en el cráneo, ¿no? Y hace cualquier diseño, desde una fotografía hasta un logotipo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. En la cabeza te pone a hacer cualquier cosa. ¿Una foto? ¡Caray! Ojalá que la cámara pueda tomar, haga un close-up del modelo que trajo El Vale. Es un modelo que además se dejó hacer un corte de La Mexicana. Y así andas en la calle, ¿vale? Sí. Y dice La Mexicana y todavía viene incluso la frecuencia, ocho sesiones, el calor y una gorrita. Nada, ¿verdad? No, no. Y bueno, pero... Y entonces, Vale, ¿puedes poner lo que sea en la cabeza? Sí, este... Bueno, pues podemos poner cualquier cosa, estrellas, tribales, este... Últimamente la que sacamos que también pusieron aquí fue la del Che Guevara, el rojo. Sí, cómo no. Y pues he tenido muy buena respuesta de la gente, gracias a Dios, este... Me han tratado muy bien aquí en Aguas. Y es una manera pacífica de expresarte, ¿no? Pues aparte para que... Porque no es como el tatuaje, porque esto se va a crecer el pelo y se lo puede quitar. Sí, aparte, pues, este... Demostrarle a los jóvenes que sí se puede salir adelante en unas citas de irte a los Estados Unidos. Aquí pueden triunfar buscándole, búsquenle, jóvenes. Búsquenle, búsquenle y van a ver que se puede. Ni andar en drogas. Ni andar en drogas. Ni mandar matar. Que lo veíamos en el caso de un joven de 23 años, ¿no? ¿Cómo puede ser que edad? Exactamente. De la edad de ustedes nomás convertido en el peor mafioso de Aguascalientes, ¿no? Y aquí está la otra cara en la tortilla, ¿no? Son chavos banda, pero no drogas, no violencia, no homicidios, no asesinatos, trabajo, libertad de expresión. Recuperados, gracias a Dios. Que bueno, tú también eras de la banda. Sí, desgraciadamente era la hueca negra de mi familia. No me digas. El terror ahí de la colonia España y... Ah, pero es el terror de la espalda. ¿El vale? Entre comillas, porque siempre había sido buena gente, pero sí era muy drogadicto y pues no me da vergüenza decirlo, sino que la gente pues que sepa de dónde vengo y que algún joven me está escuchando que quiera salir adelante o que tenga alguna duda, pues ya sabe dónde encontrarme. Con gusto le podré yo pasar algún... algún tip. ¿Dónde estás? vale? ¿Dónde estás tú? Estamos ubicados en el centro, en la calle 5 de mayo, enfrente de la plaza de los mariachis. Ah, de Jardín de Zaragoza. Ajá. Y tenemos... Tengo otra... Otra peluquería en tercer anillo. Eh... Pues gracias a Dios ahí la llevamos al... ¿Y vas a estar en las dos? ¿O no? ¿Más en él? Estoy en las dos. Ok. Y... Y estamos atendiendo los dos lugares y este... Pues gracias a Dios la gente ha respondido muy bien, la banda. Qué bueno, Viva. Yo le quiero comentar algo y yo le voy a decir por qué me llamó la atención el vale y por qué lo traje aquí. El vale es un... es un joven que anduvo, como yo, ustedes saben, problemas, pero lo superó. Y ahora es un ejemplo y aparte de eso él le da empleo a chavos que en ningún lugar les dan empleo y aparte él les da un oficio. Varios de los chavos que ahorita están pegando un peluquería de ese estilo, si no es que todos, son personas que el vale enseñó y son personas que pudieron cambiar su vida gracias a tener una nueva oportunidad. El vale próximamente está pensando en abrir una escuela estética para que varios chavos que se quieran pegar ahí con él próximamente se les va a decir que pueda luego autoemplear ellos. Sí, muy bien, pues vale, tanque, chava y al modelo ¿cómo se llama nuestro padre? Fernando. Fernando, un saludo para todos ustedes, es el espacio de los jóvenes que nunca falta en este programa. ¿Se les deja mandar un saludo? Sí, claro. Quiero mandarle un saludo a todos los del grupo Llegamos a Creer que está en Paseo de la Cruz, ellos son chavos dedicados totalmente a ayudar a las personas a cambiar, ellos nos han echado la mano con varias de las personas que vienen aquí a pedir informes a Radio Universal y comentarle a las personas que ahora no tengo dos, solo tengo una beca para personas que quieran cambiar su vida en Capra que nos otorgó el señor Orlando Bleses y aquí voy a estar un poquito afuera, si a alguien le interesa la beca, ahorita el vale y yo lo llevamos. Muy bien, les agradezco mucho su presencia en el programa, Lula Dávila, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días José Luis, buenos días a nuestros amigos.